¡Hola amigos de Radio Turquesa! Me da mucho gusto saludarlos. Este jueves 12 de mayo se conmemora el Día de la Enfermera, pero ¿sabías que esta no es su fecha inicial? Y es que antes, en México, a las enfermeras y los enfermeros se les reconocía cada 6 de enero. Sin embargo, eso cambió desde el año 2021. Resulta que a través de un comunicado, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, comunicó que la fecha cambiaría a cada 12 de mayo para unirlo a la celebración del Día de la Enfermería y reconocer así el loable trabajo que realizan. Como dato extra, seguramente has visto alguna vez fotos antiguas o cuadros en los que aparecen enfermeras ataviadas con su uniforme de trabajo y tal vez te haya sorprendido que fuesen vestidas de monja. La razón es que en Europa durante muchos años la labor de asistencia a los enfermos era efectuada por monjas. Cuando estas tareas se profesionalizaron y las mujeres empezaron a dedicarse a la enfermería, por tradición, sus primeros uniformes imitaban a los hábitos de las monjas. ¡Ahora ya lo sabes! No olvides compartir este video y seguirnos en redes sociales como Radio Turquesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!